el alcalde de piñas jose cueva gonzález en entrevista concedida a los distintos medios de comunicación habló sobre su concepción de la política y de la actividad administrativa y dijo que no le quita el sueño la reelección pero la aceptará si el pueblo se lo pide precisamente porque estas decisiones tienen que partir de las entrañas populares y no de las voluntades individuales como muchos creen al opinar sobre la política dijo que ésta tiene que ser una actividad de la inteligencia de la acción sana y transparente tiene que ser una realización humana hay que practicar en la vida el ejercicio democrático ser eficiente para servir a la gente no servirse de la gente creo que haciendo eso cumplimos con nuestro pueblo y con nuestra conciencia lo demás de la reelección o de lo que venga se decidirá en su momento nosotros hacemos política mirando hacia adelante con los ojos abiertos y fortalecidos de ideales de justicia con humildad pero con altivez y tomando decisiones pensando siempre cumplir con quienes votaron o no votaron por nosotros por eso hemos construido un moderno y espacioso mercado municipal un lindo distribuidor de tráfico hemos entregado más de 40 obras en los sectores urbanos y rurales seguimos trabajando con el pie en el acelerador por el progreso de piñas porque para eso nos eligieron además nacimos a la política con un concepto muy claro para cerrar el paso a la degeneración de quienes creían y creen que la política es una actividad delincuencial para hacerse ricos de la noche a la mañana adquiriendo bienes con la plata del pueblo sin que se vean obras por ninguna parte pero si se ven los bienes que se exhiben descaradamente por eso nacimos y contra esa conducta nos mantendremos siempre la política debe estar fortalecida de principios y valores de iniciativas de trabajo de amor al prójimo debe ser el arte de servir de ser justo creo que nos mueve el interés común de trabajar en base a convicciones claras de honestidad en los procedimientos por eso trabajamos todos los días en el campo y en la ciudad desde el gobierno municipal junto a los concejales y en el sector rural junto a los gobiernos parroquiales al preguntarle cómo se siente en sus tres años y meses de administración municipal que lleva hasta estos momentos respondió me siento bien satisfecho pero también inconforme los elegidos por voto popular y que entendemos la política en forma positiva tenemos que trabajar todos los días construyendo un mañana mejor para todos eso lo estamos haciendo pero los hombres de ideales de principios tenemos que ser inconformes y aspirar siempre a cosas nuevas en beneficio colectivo al referirse al apoyo popular y del gobierno nacional del consejo provincial y de otros organismos del estado dijo que se siente agradecido pero todavía hay mucho por hacer y que la gente de piñas los nativos y residentes en su gran mayoría saben que nosotros soñamos pero trabajamos saben que el pago de los impuestos los estamos invirtiendo en obras y saben también que no desmayamos en las gestiones y los poderes centrales y otros organismos nos están dando la mano porque ven la buena fe en nuestros procedimientos esta administración es de obras al preguntarle si está cumpliendo su programa de trabajo ofrecido en campaña electoral y que todavía lo exhibe en la cartelera de ingreso a la alcaldía dijo ese documento lo mantengo porque es a manera de recuerdo permanente de lo que ofrecía la gente en la campaña ha sido mi guía para saber si estoy o no cumpliendo con lo ofrecido ha sido como una regla que me ha servido para medir si estoy respondiendo al mandato popular por eso puedo decirlo con propiedad que gracias a dios y a mi pueblo así como la ayuda del gobierno nacional de la prefectura y de otros organismos hemos triplicado lo ofrecido pero hay nuevos retos que se deben mantener firmes y en una permanente lucha por hacerlos realidad por ejemplo aspiramos la construcción del nuevo sistema integral de alcantarillado y agua potable incluyendo la descontaminación del río piñas cuyos estudios ya los entregó la presente administración y esperamos el financiamiento que sobrepasa los 20 millones de dólares tenemos fe de que tendremos también en el futuro cercano el relleno sanitario regional para los cantones del altiplano orense cuyo terreno ya está comprado en el sitio el chiche de la jurisdicción de nuestro cantón otra gestión que la iniciamos desde que llegamos a la alcaldía es la construcción mejoramiento y ampliación de la carretera a la avanzada zaracay piñas portobelo zaruma en acción conjunta con el prefecto ingeniero montgomery sánchez reyes los estudios están avanzados y el señor presidente de la república dispuso que el ministerio de transporte y obras públicas haga realidad está en proceso la construcción incluyendo el empate con la carretera a las chinchas río pindo nosotros creemos en la palabra del presidente todos saben también que personalmente y mediante oficios junto a la comunidad hemos gestionado la construcción del nuevo hospital de 70 camas para piñas otra obra trascendental que ya la dispuso el primer mandatario de la nación en cuanto al reasentamiento de las familias damnificadas por la pasada estación invernal dijo que el presidente correa dispuso que se construyan las viviendas y esta obra se hará en el sitio molana en el terreno del ministerio de educación sin ninguna duda el pueblo recuerda que estamos en el camino correcto y no nos detenemos ni nos detendrá nadie en los propósitos de presentar a piñas siempre mejor con la semaforización completa que le estamos instalando con la iluminación total y señalización de sus calles con la modernización de sus parques así como con las obras que se proyectan construir de parte del consejo nacional de la judicatura y del mies que igualmente las venimos gestionando insistentemente y no desmayaremos porque tenemos energías e inteligencia para largo finalmente cuando se le preguntó sobre la inscripción del movimiento progresista por el cambio y la nueva democracia del cual es su fundador dijo que esta organización política es nacida de las entrañas populares y efectivamente ya se cumplieron todos los requisitos ante el consejo electoral y nosotros saldremos con candidatos propios o en alianza con las tendencias afines es que en la política las alianzas son necesarias siempre y cuando hayan coincidencias ideológicas y compromisos claros de seguirnos apoyando para seguir construyendo el lindo piñas que queremos todos